Soy Carlos Andrés Hernández, soy especialista técnico regional del Hub de Químicos y Desechos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Contento con lo que vi, una gran participación en los diferentes eventos que desarrollamos. Creo que el éxito de la primera etapa de la implementación del Plan de Kigali está asegurado solamente por el interés que mostró los diferentes actores. La eficiencia energética en el marco del Protocolo de Montreal se ha vuelto un tema muy importante. Los países se han dado cuenta que al hacer la transición de los hidrofluorocarbonos a otras alternativas que no generen cambio climático, podemos también adoptar tecnologías que son altamente eficientes. Entonces, ¿qué esperamos en Chile con los proyectos que estamos preparando? Que esos proyectos pilotos o demostrativos que estamos desarrollando van a servir de ejemplo para que el sector con los que vamos a trabajar adopte las nuevas tecnologías. Gracias. 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 Gracias.